Hola mis amigos de YouTube, reciban un saludo y un abrazo muy fuerte de parte de su servidor Rolando Quintanilla. Muy bien, este video fue solicitado por el señor Salvador Chávez desde El Salvador. Así que, Mr. Chávez, ojalá te guste el video que a continuación vamos a estar practicando. Así que, sin más bla bla bla, ¡vamos al video! Hola mis amigos, bienvenidos a un tutorial más con Rolando Quintanilla. Sean bienvenidos, esta vez vamos a practicar esta alabanza, muy bien, que lleva cuatro acordes, que es Re Mayor. Re Mayor, vamos a dominarlo de esta manera, cuando vayamos llevando el ritmo lo vamos a llevar así, bajeando cuarta y quinta, fíjense. Van a empuñar la mano así, porque este ritmo lo vamos a llevar en los cuatro acordes, fíjense. Muy bien, el siguiente es la séptima, la siete, es el mismo, fíjense. Vamos a llevar el bajo, que es quinta y sexta, así. Lo tienen, muy bien. Vamos a re séptima, que es aquí. Re séptima, los bajos son cuarta y quinta, así. Y por último tenemos Sol Mayor. Sol Mayor, los bajos son cuarta y sexta. Muy bien, ya teniendo los cuatro acordes, vamos a comenzar. Vamos a llevarla despacio, para que ustedes puedan agarrar, donde se tiene que cambiar. Muy bien, y el ritmo que lo vayan agarrando. Me gusta esta alabanza, porque va despacio, para darles oportunidad que ustedes la aprendan. Esta alabanza comienza en la séptima, aquí, fíjense. Un día, orando, le dije a mi Señor. Tú, el alfarero, y yo, el barro, soy. Molde a mi vida, a tu parecer. Como ven, ahí está la primera estrofa. De igual manera, vamos a hacer la segunda estrofa. Fíjense, otra vez. La séptima. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Quédense ahí. Y en un vaso nuevo, te voy a transformar. Pero en el proceso, te voy a hacer llorar. Porque por el fuego, te voy a hacer pasar. Muy bien, si vieron ahí, que ya tenemos las dos estrofas. No es tan difícil como parece. Fíjense, lo mismo que puse final, que dice, Porque por el fuego, te voy a hacer pasar. Ahora vamos a entrar al coro. Fíjense muy bien, como vamos a cambiar al otro acorde. Si vieron, cambié a re séptima. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu queja. Fíjense bien, fíjense bien. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Como ven, ahí ya tenemos también el coro. Muy bien, cuando termina el solo, que va todo el proceso de los violines y todo eso, comienza de igual manera. La siete, vuelve a repetir la estrofa número dos. Que dice, Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo, te voy a transformar. Si ven, quédense ahí en las siete. Pero en el proceso, te voy a hacer llorar. Porque por el fuego, te voy a hacer pasar. Fíjense como vamos a pasar a Re siete. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Otra vez, reciente. Quiero una alabanza en lugar de tu queja. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Si se fijaron, muy bien. Así que vamos a ir un poquito más, por si se les hizo difícil. Como ven aquí, el bajeado tiene mucho que ver para cambiar. Fíjense. Un día, orando, le dije a mi señor. Ahora nos vamos a enfocar en el bajo. Fíjense muy bien. Fíjense. Tú el alfarero y yo el barro soy. Fíjense. Fíjense donde caí. Fíjense muy bien. Fíjense muy bien. Fíjense muy bien. Un día, orando, le dije a mi señor. Tú el alfarero y yo el barro son. Molde a mi vida, a tu parecer Haz como tú quieras, hazme un nuevo ser Si vieron cómo cambiar los bajos, tienen que poner mucha atención ahí Ahora nos vamos al coro, porque yo pienso que el coro está un poquito más complicado Tantito, pero no mucho Cuando paso a re séptima, fíjense muy bien Quiero una sonrisa Cuando todo vaya mal Así que van a empezar aquí Quiero una sonrisa Cuando todo va mal Este es como un círculo, fíjense O sea, más bien dicho, el cambio está un poquito más rápido, fíjense Quiero una sonrisa Cuando todo va mal Quiero una alabanza En lugar de tu quejas Quiero tu confianza En la tempestad Y quiero que aprendas También a perdonar Si te gustó este video Por favor te invito a que le des una miradita a mis otros videos Que van a aparecer aquí arriba En la pantalla Y también te invito Que si te gusta la música cristiana Te suscribas a mi otro canal Voy a estar dejando el link En la descripción de este video Así que Adiós, adiós Y nos vemos Hasta la próxima